Dando a entender que no hay más remedio, que no hay solución, que la iglesia no tiene futuro, que está todo perdido. Cuando de repente Dios nos sorprende a todos interviniendo con su mano de poder y las cosas comienzan a cambiar y todo vuelve a la normalidad. El Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Pablo reconoce que la iglesia es sufrida y que los miembros también van a pasar momentos difíciles. Pero aún así, Él no lo esconde, tampoco lo maquilla, lo presenta tal como es, aunque lo hace con una gran cuota de fe cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No eran nada raro, mirar los líderes del primer siglo con cicatrices y hasta mutilados por causa del Evangelio. Así predicaban, así se presentaban y así viajaban. Para ellos, eso eran sus medallas, eran las marcas del Evangelio. El éxito de las dificultades o de las crisis estriba en entender el mensaje que hay detrás de lo que nos sucede. La clave está en entender la crisis. Los chinos usan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada representa peligro y la otra oportunidad. Todas las crisis tienen esos dos lados bien definidos, donde el peligro es latente, pero también se presentan grandes oportunidades para hacer algo. Es cierto que en algunos momentos, durante estos meses, sentimos el peligro de ver una iglesia fraccionada, pero al mismo tiempo vimos la oportunidad de realizar cambios importantes. La historia, vez tras vez, nos lo enseña. Durante estos meses, la mano de Dios ha intervenido y lo ha hecho de una manera magistral. La Asamblea Apostólica está en un momento muy apasionante de su historia. Está en el umbral de algo extraordinario. Si nos unimos, podemos ser testigos de lo que todos queremos, una iglesia próspera en todos los sentidos. Todo depende de nosotros. Qué tanto hemos aprendido del pasado, de cómo aprovechamos estos momentos en el presente y de qué tanto nos preparamos para el futuro. Un futuro muy prometedor, pero que estará repleto de decisiones que se tendrán que tomar. Si seguimos los cuatro parámetros que establecimos antes, la palabra, la oración y ayuno, la unidad y la constitución, con la unción del Señor, todo va a estar bien. Tenemos que enfrentarnos a dilemas organizacionales, doctrinales, estructurales y sociales. Y así como los primeros hermanos lo hicieron, también nosotros lo haremos con un diálogo abierto y con fe. No hay tiempo que perder. Debemos hacerlo ya, pero unidos, por nuestra generación, por las que nos precedió y por la que viene atrás. No podemos separarnos. Debemos encontrar una zona media. Debemos marcar nuestro propio Ebeneser. No podemos mirar para el futuro sin entender nuestro contexto actual y considerar nuestra historia. Los hermanos de antes son producto de la enseñanza de antes. No podemos ignorar esta realidad. Hace poco me contaron la historia de cuando los patriarcas tuvieron que detenerse, revisar y dar una aclaración sobre el pecado de muerte. El tema fue la frase, El alma que pecare, esa morirá. O el pecado de muerte por el cual Juan pide que no se ore. La interpretación de estos versos bíblicos trajo muchos problemas, al punto que muchos no eran aceptados más dentro del redil después de pecar. Imagínense la cantidad de personas que se vieron obligados a irse. Eso trajo muchos problemas a la iglesia, hasta que se fueron disipando las nubes. Y una teología más contextual trajo estabilidad. Si Dios tuviera que castigar con la muerte súbita a todos los que pecan, muchos de nosotros no estuviéramos aquí ahora. Hay prácticas en la actualidad que necesitan una revisión urgente de su fundamento teológico. Estuve en una iglesia donde los sugiere se habían recibido la orden de que todas las mujeres en el templo tenían que cubrirse la cabeza, aún las visitas. Si no tenían que salirse. Así que ellos se fijaban quién estaba cubierta o no. Y un día le pusieron el velo a esta supuesta mujer con el pelo largo. Y al darse vuelta, la persona era un hombre. Otra iglesia tenía establecido un lado para las mujeres y otro lado para los hombres. Hasta que la iglesia creció y tuvieron que agregar otra sección de bancas. Y todos se preguntaron quiénes se iban a sentar allí. Esas eran las enseñanzas entonces. Y eso es lo que se creía. Y quedan los sombreros para los ministros o el estilo de zapatos. Mi pastor, el obispo Alfredo López, discípulo del patriarca Leonardo Sepúlveda. Ambos descansan en los brazos del Señor. Nos decía, el color de la camisa del ministro determina el color de su alma. No voy a mirar los colores de camisa. No estaban mal. Sencillamente estaban respondiendo a una cultura y a un contexto social que pedía ese tipo de acciones. ¿Cómo se revisan estos paradigmas? No fueron malos hermanos. Es que sencillamente así se les enseñaba. Y los que sobrevivieron o sobrevivimos, así creen o creemos. Todos los de esa generación que permanecieron o permanecimos, o que fueron enseñados así, ¿cómo creen que será la reacción de estos hombres y mujeres ante estos dilemas? Naturalmente van a exigirlo. No solo a practicarlo. Por eso es importante comprendernos y oírnos mutuamente con respeto y luego seguir el proceso constitucional. Esto va a tomar tiempo, pero por amor a la iglesia debemos comenzar ya. Lo que estoy diciendo es que tenemos que comenzar el diálogo hoy, sin ignorar a los hermanos del ayer y los del mañana. No podremos hacer teología apostólica sin conocer nuestras raíces y considerarlas. Mientras lleguemos a ese punto, estoy pidiendo cordura y serenidad. Este, aunque será un trabajo monumental, es el trabajo más importante que tenemos que realizar. Para ello es importantísimo que oigamos la opinión de los tres grupos. Cada uno en su contexto cultural y social vivió y vive las escrituras. Marcus Hanyseth dice que la cultura no es neutral. Es como el aire que respiramos. Si es corrosivo, afectará nuestros pulmones. Pero si es puro, alimentará nuestro ser. Quizás a algunos les cueste aceptar esta declaración, pero creo que es formidable. Todos somos productos de años, de prácticas y enseñanzas del pasado. Solamente hay una fuerza capaz de traspasar las barreras y demandas culturales. Y es lo que Pablo llama el poder de Dios, el Evangelio. Y aún así, muchos de los problemas que vivió la Iglesia Primitiva, fueron debido a la inserción de las otras culturas dentro de los primeros cristianos. En la medida que las tres generaciones se encuentren y respeten sus opiniones más rápido, serán los cambios y ajustes. Ninguna generación, no importa en qué época viva, puede decir, la mía es mejor. Cuando se habla de esta manera, es porque no se entiende el poder de Dios en las mismas. El único que no cambia es el Señor Jesucristo. Todos y todo cambia. Mientras los cambios sean positivos y para bien, entonces todo estará bien. Comprendo que es una tarea muy difícil, pero no es imposible. Lo que no podemos permitir es que se siga abriendo la grieta que separa a las tres generaciones. No hay nada peor que para una organización religiosa que no tener un sistema de doctrina que los identifique. Tenemos que llegar al punto de creer, si no igual, parecido. Pero no podemos continuar la marcha creyendo diferente. Es sorprendente, es sorprendente observar a católicos o a los católicos en todo el mundo, practicar la misma doctrina, los testigos de Jehová de la misma manera, los mormones ni se diga. Y así muchas organizaciones religiosas que han desarrollado doctrinas ridículas y aún antibíblicas, mantienen a su liderazgo creyendo lo mismo. Por ejemplo, el celibato es algo que aún muchos líderes católicos condenan, pero no se puede ser sacerdote o escalar si no se cree y no se practica el celibato. ¿Y qué decir de los testigos de Jehová y la historia de sus 144.000 salvos del Apocalipsis? Es el tema predilecto y más polémico que tienen los ruselistas. Pero con todo y eso, no importa en qué parte del mundo usted se encuentre, sus seguidores le dicen lo mismo. Hace poco estuve... Gracias. 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 Gracias.